El Yamcha, ¿vale? Todavía no le he podido subir los links al 10, ¿vale? Perdonadme, gente, perdonadme. Han pasado dos días desde que salió el banner y todavía no le he subido los links. Bueno, no sé cuántos días han pasado. Estoy de vacaciones todavía, gente, me quedan dos semanitas y no le puedo dedicar, pues, el tiempo y tal, ¿no? Pero, cuidado. El dios Yamcha, gente... ...contra... ...el plebe Metacooler. A ver qué podemos hacer. Como siempre lo sabéis, chavales, que si os molan estos vídeos, no os olvidéis de dejar un like, suscribiros, cositas. Se viene. Se viene. Se viene. Está muy roto el Raditz, sí, por eso no lo quería poner. Uf, esquivadita 1, esquivadita 2, ya tenemos 70% de esquivar. 80. 80% y se come el básico. Bro. 80% de esquivar y se come el básico. Me troleo. El Yamcha no quiere que hoy se le haga showcase, gente. ¿Era por el superataque o por el esquivar? Es que a lo mejor me confundo, ¿eh? Es posible, ¿eh? Que sea con el superataque. 300.000. Tonterías. Tonterías. Cortesitos R7. Oh, recuperamos un 10% de la vida. Y no le hace daño, tío. Increíble. Increíble, bro. Increíble. Pues, pues nada, puedo disfrutar aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por allá. No links al 10, no showcase. Así de sencillo. Así es la vida, ¿no? Así es la vida del Dock and Champagne, gente. Siempre me confundo, ¿eh? Con el tema de... Por cada esquivar, superataque para esquivar y tal. Siempre me confundo, la verdad. Se viene. Uno, dos, tres, pum. Cortesitos. Hundimiento de pecho. Tendría que haber puesto algo cuchiquitín. Tendría que haber puesto algo cuchiquitín en el equipo. ¿Ves? Era algo que se me había olvidado. Vale, pues bueno. Si morimos no pasa nada. Porque es, al final, pues... Por la ciencia, ¿no? Espero que nos viene bien morir, ¿eh? Pup. Esquivadita. Golpesito. Esquivadita. Cinco cincuenta. Claro, no hago cuchiquitín, no felicidad. Más uno. Ojito, que este es el mío, ¿eh, gente? Todavía creo que sin el dupe. O le metí el dupe ya. No, lo tendría que mirar, ¿eh? Si está al cincuenta y cinco por ciento, gente, ahí se viene ya parte del título, ¿eh? Del vídeo. Un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Y tiene que quedar poquito ya para ser chivado, ¿no? Y ahora aquí me matan. Ah, pues no. O sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El juego... Que tiene chance de sobrevivir. ¿Para qué? El pájaro murió. Pero con la energía del super saiyano, gente. ¿Qué? ¿Qué? Y de aquí pillaron la idea del pájaro para el Gohan Super Saiyan 2 en la serie, ¿eh? Cuidado. Cuidado, gente, ¿eh? Cuidado las referencias, ¿eh? Vale. 388.000 de defensa. No diría yo que es la mejor defensa de la historia, ¿eh? Así que... Toco reventarle. En verdad, la active skin, poca broma, se ve que flipas, ¿eh? Aunque... Tengo una cosa en contra de la active skin. Y es cuando hace el primer movimiento de dedos y luego tal, sube-baja... Me parece un poco troleada... Que no mueva los pies. En plan, las piernas son dos PNGs, ¿sabes? Eso es algo, gente, que no puedo hacer yo nada al respecto para... Para que se me quite, ¿eh? Pero cada vez que veo la active skin... Ahora os lo volveré a enseñar y... Para que os fijéis vosotros también. Pero eso es algo que me choca, tío, que me choca. Que me choca y que no me gusta, ¿eh? Pero se ve muy bien. Pues ahora mismo son las 10 de la noche. Bien. Superataque al Goku, al Goku. Exacto. Efectivamente. 9 con 6, ¿eh? Flipas. En verdad, flipas, ¿eh? Ahí está, pum. 2. Mira, mira, ya llegó, ¿eh, gente? ¿Habéis visto cómo no nos matan? Basadísimo. Nos vamos a tirar una Senzu, ¿eh, gente? Pero mirad, ¿eh, gente? Fijaos en las piernas. Las piernas no se mueven. O sea, sí que las tiemblan... Tiemblecas un poquito. Pero, ¿ves? Ahora se mueve así y no mueve nada, tío. Ahí hemos sobrevivido gracias al Yajiro, ¿eh, gente? Lo dejan a un PS y recuperas un 10% de la vida. Literalmente Basadini. Entonces, lo dicho. Esquivar. Él no venía aquí a jugar. Dos links. Tres links. Uf, hemos venido aquí a jugar, pero de esta manera. Sí, hemos venido a jugar así. Los links, ¿no? Pero, ¿veis? Esto, por ejemplo, poniendo el lore del showcase del Bowjack LR, el Yamcha no necesita de los links para tener unos stats de locos. El Bowjack sí. ¿Sabes? Esa es la gran diferencia, tío. Esa es la gran diferencia y porque el Yamcha es tan cojonudamente bueno en comparación con otros personajes, ¿no? Tiene dupes. Tiene un dupe, pero no sé si se lo he puesto. Lo tengo que chequear. Básico de 200, ¿eh? Es por eso que realmente un showcase con los links al 10 del Yamcha o Sin tampoco es una locura, ¿no? Este, por ejemplo, el amigo está Rainbow, pero el mío está con un dupe que no se lo he puesto. O sea, de 55% Easy. Este sí que tiene un dupe y está puesto de instante número uno. Un link, pero vuelvo a insistir. Es que no lo necesita, no necesita más. Vamos a tirarle esto, por si acaso. Vamos a tirarle esto, por si acaso. No se mueve la pierna, ¿sí es? Sí, sí, sí. Lo mío es con esta active skill es de traca, literalmente. Creo que la habré visto bien al completo tres veces o cuatro. El personaje lleva hace un año. Y lo he utilizado literalmente para sacarme los mocos y todo, en plan, es una locura. Venga, vayancha, confiamos. 6, 5, 7. La pasiva ya está off desde hace dos o tres turnos, ¿eh? Del mío. Sí, señor. Bueno, ahora superataque a este de primera, así ya está ritmo, igualmente. Era broma el juego, era broma. Era broma el juego, era broma. No, esto me genera bastante curiosidad. No. Vale, vale, vale. ¿Esto qué hacía? 5, más 5 para los aliados. No necesitamos ese 5, la verdad. Pero bueno. Rare también, Rare Active Skill. Esta canción yo creo que está bastante infradolorada, ¿eh? Igual que el personaje. Lo va a matar el Goku, ¿eh? A ver, el Yamcha, 3, 41. No está mal, no está mal, no está mal. No, no. No, no. El poder de la amistad en Active Skill, literalmente. 10 milloncitos, ¿eh? Este también está sin dupes, ¿eh? Cuidado. Adicional superataque garantizado, Skeller. Y ahora se viene el Yamcha, wow, gente. Super Yamcha. Eso Yamcha lo habría esquivado y recibiríamos 0 daño. Quien es mejor, ¿eh? Colmillo de lobo. Dale, otro manín. Un millón de damage en verdad no está mal, ¿eh, tío? Está haciendo un millón con el superataque sin crítico, sin dupes. Cuidado, ¿eh? Para contratipo y demás. Me cansé de hacer... Me cansé, gente. Me cansé de esperar. Yamcha es tu turno, brother. Demuéstralo lo que vale. Demuéstralo. Demuéstralo, Yamcha. Claro, también le ha dado 50% de ataque el Goku STR. Ahí están los personajes, ¿no? Hacen cositas. Pero ¿quién le hunde el pecho al Metal Cooler, no? Yamcha, God, gente. ¿Creéis que este personaje lo han hecho para el April Fool's de la versión japonesa? Bueno, para el April Fool's de la versión japonesa. ¿Creéis que este personaje lo han hecho con visión futurista a la versión global para sacarlo justamente en April Fool's? ¿O creéis que ha sido casualidad desde la vida? Yo creo que está hecho a posta. Literalmente, el dios, el número uno, Yamcha.